El Príncipe Ahora dices que tú, que tú te vas Ahora dices que tú, que tú te vas Y no sé el motivo, el por qué te vas Si yo soy el hombre que te enseño a amar Te enseño a querer, te enseño a besar Ahora dices que tú, no me quieres ver Ahora dices que tú, no me quieres ver Si yo soy el hombre que te hizo mojar Te enseño a besar, te enseño a querer Si yo soy el hombre que te sabe amar ¿Quién te sabe amar? ¿Quién te sabe amar? ¿Quién te sabe amar? Ah, pero ese Frank ¿Eso es el Príncipe de la bachata? La unión era la fuerza, Frank, siempre Usted lo ha dicho, mami Gracias, gracias Gracias, Príncipe Wilson, dígame Me voy a convertir en un espía ilegal Me voy a convertir en un espía ilegal Va a seguir tus pasos, a donde tú vas Y así convencer que en verdad te vas Y yo estar seguro que me va a dejar ¡Ayúdenme, mami! La gente dice que yo No soy para ti Si yo soy el hombre que te hace feliz Te enseño a querer Te enseño a besar Si yo soy el hombre que te sabe amar ¿Quién te sabe amar? Ya lo sabe ¿Quién te sabe amar? ¡Oh! Yo soy de los trucos ¿Quién te sabe amar? ¿Quién te es el sucesor? ¿Usted sabe que sí? ¿Y usted, Príncipe? A Robert Montana le gusta Me encanta eso Es que él sabe lo que bueno Hola, Frank Cántame otra vez, Frank Ahora dices que tú Que tú te vas Ahora dices que tú Que tú te vas Si yo soy el hombre que te sabe amar Te enseño a querer Te enseño a besar Si yo soy el hombre que te sabe amar ¿Quién te sabe amar? Ay, 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 ay ¿Quién te sabe amar? ¿Quién te sabe amar? ¿Quién te sabe amar? ¿Quién te sabe amar? ¡Píncipe! Milagracias te lo voy a dar Estás pendiente, mami! ¿Quién te sabe amar? ¡Píncipe! ¡Píncipe!